Lo que queremos llegar es fortalecer nuestra marca propia y finalmente lograr tomar todos estos clientes de co-desarrollo. Acabas de bajar tu evaluación a la mitad. Sí, bajaste tu evaluación a la mitad en un minuto y medio. Tienes todas las razones, las generalizaciones son malas, pero... Pero de igual forma, con el paso del tiempo, me he dado cuenta. Pueden llamar a los papás. Ok. Dijo que no, que era demasiado. ¿Tenemos un trato? ¡Gracias!